Lisette Dávila dice tener sentimientos encontrados con los homenajes a su hijo, Alvarito Conrado, que se han replicado en decenas de promociones y graduaciones tras la clausura del ciclo educativo 2019. Porque te sentís, ¿verdad?, alegre de ver jóvenes que sí quieren rescatar la libertad de nuestro país, jóvenes de que sí están logrando sus metas, ¿verdad?, que es un anhelo de cada uno de ellos. Triste porque yo nunca me imaginé ver a mi hijo, ¿verdad?, o andar en esto, en lo que el gobierno me hizo, pues, forzadamente andar. Y siento de que así como Álvaro pensó en tener un país libre, una democracia, un país sin dictadura, entonces así mismito lo sueñan los jóvenes. Y, pues, es bien visto porque estamos sintiendo el apoyo de todos ellos. Y, pues, en su momento creo de que sí lo vamos a lograr y vamos a celebrar. Lamento las campañas de descalificación de simpatizantes del gobierno, que pretenden manchar la memoria del niño que, por apoyar a los universitarios con agua, fue herido de bala mortalmente durante la represión de las protestas cívicas. A mí me da pesar cuando yo veo gente que escribe cosas o dicen cosas de Álvaro o de cualquier joven, porque yo creo que a nosotras, las mujeres, que nos toquen a un hijo, que es lo más preciado, es lo más duro, es un dolor que no se, yo creo que no lo vas a superar nunca, y, pues, son dignos de lástima. Yo le pido al señor que tenga compasión de todos ellos, porque creo de que siguen, ¿verdad?, un mandato que es absurdo, que su consciente sabe de que es mentira lo que el gobierno está diciendo de los muchachos, pero no sé, ¿verdad?, por qué lo hacen, pero, pues, son dignos de lástima. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.